Mantener las vacunas al día para los niños es de vital importancia para así evitar muchas enfermedades. Es por eso que la población debe aprovechar las ferias de la salud que realizan en los diferentes barrios de Managua. En esta semana ya se inició el 5 de abril la jornada de vacunación y tenemos diferentes grupos que andan casa a casa vacunando y en las ferias de salud, si ustedes miran, captamos niños y se les completan su esquema y se les da desparasitante y vitamina A también. La importancia de la vacunación, que esto ha permitido erradicar los casos de la pandemia en nuestro país. Sí, mira, con las vacunas nosotros evitamos enfermedades como la polio, la diarrea por rotavirus. Es muy importante que estén visitándonos aquí en los barrios para que nos atiendan. Es importante porque así nosotros los padres de familia podemos venir a pasar consultas y nos ahorramos ir largo y nos ahorramos el medicamento porque los dan todo el medicamento. En estas ferias de la salud aplican en adultos la vacuna de neumococo y captan a los pacientes que por su estado de salud pueden recibir la vacuna contra la COVID-19. Cada médico tiene sus pacientes que son con morbilidades, con enfermedades crónicas. Vamos a empezar con ellos, hipertensos, diabéticos, pacientes asmáticos con EPOC, emfisema. Entonces ellos se priorizan para irlos a vacunar y con un listado. Ya tenemos aquí varios que ya se han vacunado. Para los adultos, verdad, mayores que le están poniendo la neumococo, pero que ya les toca también la vacuna contra COVID, ¿cuánto tienen que esperar? Tienen que esperar por lo menos unos días, unos 72 horas o más. Las familias del barrio Frauley recibieron atención médica general, pediatría, papanicolao y medicamentos de manera gratuita. Tania Joya, TV Noticias.